En la última sesión, en la sesión de apertura, el Consejo Deliberante aprobó la sesión en como dato a favor de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones, la UDPM, en como dato una hectárea de un terreno de propiedad municipal a la vera del arroyo Capiobí, justamente para la construcción de un ecologe que viene a complementar lo que nosotros estamos buscando como fortalecimiento del municipio de Capiobí, como municipio turístico, viene justamente a cerrar esto, queda pendiente la firma del comodato con la señora Marilu Lerber, que en algún momento se va a acercar al municipio, pero esto fue un proyecto presentado el año pasado por los concejales Oscar Mario Foz y Claudia Corte, justamente con la idea de que Capiobí tenga la posibilidad de tener un ecologe, así como hay varios en otros puntos de la provincia. ¿Qué va a significar para el municipio la construcción de este ecologe? Sí, esto va a significar, como te decía, un aporte al municipio en cuanto a posibilidades de alojamiento, porque esto en primera instancia está destinado a los afiliados de la UDPM, pero también va a estar abierto a la comunidad, al turista, y como así también tener en cuenta que una construcción genera mano de obra en su etapa constructiva, pero también en una etapa posterior, porque van a necesitar algún cuidador, algún mantenimiento, y eso también va a ayudar a la comunidad y a todo su entorno, a su entorno comercial, porque el turista cuando viene gasta en los comercios y justamente eso va a inyectar recursos en nuestra economía. Se acaba de dar el primer paso, ¿cuáles son los siguientes? Bueno, queda pendiente, como te decía, esto se aprobó por ordenanza, el departamento ejecutivo hizo la promulgación de dicha ordenanza, y queda pendiente, como te decía, la firma del comodato con la representante gremial, Marilu Lerber, que en algún momento se va a acercar, y bueno, ellos verán la etapa siguiente, que es la construcción. Y tener en cuenta que, como el nombre lo dice, es un ecolog, lo que busca también es preservar la naturaleza, no es que va a haber un desmonte completo allí en ese espacio, es una hectárea, como te decía, la Vera, la Ruta Nacional 12, cercano a la toma de agua de Capca, pero justamente, como el nombre lo dice, también es el cuidado del medio ambiente y el cuidado de la naturaleza.